¡Suscríbete al canal! Con toda ilusión del mundo, pero quisiera saber si hay algún factor que se me está escapando Los que sois jóvenes estáis de exámenes, hay mucho trabajo, YouTube va mal, no os notifica los vídeos ¿Hay algún factor que se me está escapando? Gente, si me lo podéis comentar, sería perfecto Sobre todo para saber, para tener un poquito de información Porque me extraña, la verdad, me extraña bastante que los vídeos han tenido tan pocas visitas No sé si octubre es un mal mes Dadme un poco de info, ¿vale? Dadme un poquito de feedback Si es que ya no os apetece ver el canal, no os apetece los vídeos, hombre, si no lo estáis viendo difícilmente me daréis feedback de esto Pero bueno, me gustaría saberlo, la verdad Pero bueno, yo voy a seguir aquí, sigo haciendo mis vídeos con toda ilusión del mundo y espero que os gusten Lo segundo, bienvenidos a Adrenaline Rampage Este juego es la polla, lo estuve probando y me ha flipado Es un North Survivor Rocklike en 2D, vais a flipar, ¿vale? O sea, en horizontal, quiero decir Bueno, 2D, horizontal, ya veréis, es una locura Es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Me han pagado por hacer este vídeo, por lo cual os agradecería infinito, pero infinito Que añadáis el juego a vuestra lista deseados con el enlace en la descripción, ¿vale? ¿Por qué lo pido siempre? Porque esos enlaces son un tracker, ¿vale? La gente que me contrata, que me paga por hacer estos vídeos, analizan cuántos clics recibe Entonces, si podéis hacerle clic y añadirlo ¡Aaah! O sea, ojaría una esfera No, una esfera no Pero os mandaría un besito, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, por apoyarme con estas cosas Porque la verdad que, como veis, las visitas últimamente son bastante malas Sobrevivo a base de promociones Y eso es lo que me da para comer Así que os lo agradezco infinito, ¿vale? Que me apoyéis con las promociones Así que nada, dicho esto Tenéis toda la información en la descripción En mi enlace de Twitch, si queréis pasaros por allí Vamos a estar jugando en Lords of the Fallen Y tenéis el juego Por si lo queréis añadir a vuestra lista de deseados Que a mí particularmente me ayudáis Y a ellos también Dicho todo esto, perdonad Dos minutos hablando Vamos a ver el juego Que es una locura Adrenaline Rampage Ya de inicio en el menú Tenemos las mejoras Lo típico Cuando consigamos el... Los puntitos que nos dan aquí Podemos mejorar todo, ¿vale? Velocidad de... Lift, supongo que es de desplazamiento Salto Knockback es empujo a los enemigos Recarga La vida Monedas Daño Etcétera, 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 ¿vale? O sea, es buena partida Para que lo veáis A mí particularmente me ha flipado Será porque ha jugado dos minutos Y el concepto me ha encantado Vale, tenemos a Riffleman Este tío Vale, todos tienen armas distintas Vidas distintas Atributos diferentes Este supongo que es el más clásico 5 de crítico Con 120% de daño de crítico No tiene penetración Y tiene un rifle Este es melee Axeman Blastman Supongo que es un arma que explota O sea, área Demoman Y Torretman Después una torreta Vale, vamos a poner a este tío Y eso son supongo que Dificultades, ¿no? Vale, dificultad 2, 3, 4 O sea, me ha abierto Chrome Ah, vale Para que añade el juego A mi lista de deseados Eh... ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? No sé que es ese menú Vale, play Nivel 1 Entonces, empiezas aquí ¿Vale? First blood El personaje Dispala automáticamente Uh, he pillado algo Probable de infringir Que madura a los enemigos Porcentaje de experiencia Obtenida un 30% Más experiencia Eso se la larga es bueno, ¿eh? Más experiencia La larga es bastante bueno Los enemigos sueltan Experiencia como siempre Pero veis Es en horizontal Incrementa El número Y poder de los saltos Incrementa La velocidad de movimiento Incrementa El knockback Voy a poner knockback, ¿vale? Y puedes desplazarte El escudo absorbe daño Hasta que es destruido Probabilidad de dodge Incrementa el daño 5% Voy a poner escudo, ¿vale? Tengo poca vida Puedes bajar Esto es un drone Drone de curación Vale Ostias Casi me como un bofetón Ah, no La barra es la munición Vale Pensé que era mi vida Lo que tenía encima Pero no Incrementa el dodge Una nueva arma No, mentira Es rifle a level 2 24 de daño 10 de tal ¿Eso qué es? Call downs Vale Más para abajo Hay una flechita Que te marca Dónde está Supongo que una caja De recursos Cyclone blades Vale Drone de napalm A ver La cuchilla Que gira a mi alrededor Coloca una torreta Incrementa la resistencia Al daño El knockback La torreta no me mola mucho Voy a ponerlo a la armadura No me mola la torreta esa Tenemos una meta 150 enemigos Los enemigos son más fuertes Drone de plasma Eso es un boss Vale No sé si el salto hace daño ¿Estoy haciendo daño con el salto? Vale ¿Dónde está la cajita? Vale Quemo a los enemigos Aquí Cajita Incrementa la velocidad Y aceleración del elevador Velocidad de movimiento Me pillan el elevador Incrementa el daño crítico Probabilidad crítica 5% Esa área que sale Es cuando subes de nivel Apartas a los enemigos No veo mi vida Por ningún lado Supongo que no la veo Porque estoy intacto Ahora la veo Vale Ha muerto el boss Rifle A ver Armas Rifle a nivel 2 Las habilidades Nunca había visto Un World Survivor En horizontal Nunca Más experiencia O mejorar Las cuchillas Más experiencia Siempre es bueno Vale Mejorar el rifle Los enemigos son más fuertes Fase 1 completada Quiero continuar ¿Cómo puedo continuar? Continuar Ah Tendrás que retirarte Para guardar Materiales O algo Más crítico 5% O mejorar El dron de curación No, prefiero esto ¿No? Parece que esto No me queda muy claro Más esto Claro Mira Tengo esto Más esto ¿No? Entonces Me debería salir esto Escudo explosivo Fatal Blow Incrementa el daño crítico Rifle Mira Cuchilla más alto Un segundo Perdón Que haya mal timbre Se combinan estos dos Y entonces lo siguiente Será Blade Storm ¿No? Evolución Dale Pero no sé Es la última habilidad Ya no puedo tener estas Entiendo ¿No? Vale El ascensor Técnicamente Va un poquito más rápido ¿No? ¿Qué es esto de shock? Strong Action Sport Sport Action Sport No sé qué es esto ¿Eh? Bueno Si elevador Armadura Action Power Metal Ah La música Daño doble Por la cara Vale Plasma Drone Energy Shield Plasma Drone Eh Cajita abajo ¿Qué es este símbolo? Cyclone Blades Gente Ah Es el dron de plasma Bosses are already looking for you Se teleporta Que hija de puta Teleportame esta Hostia Hostia los enemigos Van muy rápido Eh Los enemigos van muy rápido Ya Me recuerda al Jedi No El zombie survivor ¿Os acordáis? Es juegazo Continuar Tenemos 1300 De estos ¿Y esto cómo se consiguen Estos dos? Voy a continuar Lo que igual me retiro Para la siguiente Porque Lo que me está costando Cargarme al boss No tiene nombre Eh Probabilidad crítica 20% Por cierto Es una demo Y podéis jugarla vosotros mismos En Steam ¿Vale? Que no lo he mencionado ¿Muerto? Fácil cabrón Pirómano Probabilidad de infligir Quemadura al atacar Ah vale Que ya lo tenía Armadura Más knockback Velocidad del elevador ¿Qué es eso? Ah Era una granada Yo invito por ella ¿Sabes? Full imbécil Pirómano ¿Cómo se pillan Las evoluciones? Tendré que maxear más el Más las habilidades O El arma Ah El escudo absorbe Daño hasta que has destruido Venga Más experiencia Dios mío Ya cuesta matar ¿Eh? Dios Energy No me quitan mucho Por suerte Además tengo el drone Curándome Salta aquí Salta aquí Tira para arriba Tira para arriba Que me están reventando Más experiencia No me están dando Mejora del rifle Ni nada Enemies get strong No Estoy fuera Vámonos 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 Estoy fuera Ok Upgrades Tenemos 3000 Y de estos No sé cómo se conseguirán A ver Daño 1% Solo Tamaño del cargador Velocidad de ataque Probabilidad crítica Reducción del recoil Daño crítico Duración ¿Duración de qué? Codowns Codowns Hostia Es muy Sube muy poco 5% 5% Vale ¿Y esto cómo se conseguirá? Vale Hacemos un 5% más de daño Y atacamos un 5% más rápido Probamos otro personaje Hay un montón de personajes Tío Vamos a probar al Bueno Al Axeman Por ejemplo Nuevos enemigos Nuevos enemigos Y miniboses Nuevos enemigos Miniboses Enemigos más fuertes Enemigos Miniboses Enemigos más fuertes Y más enemigos todavía Vale A ver cómo va este tío A meleno me hace mucha gracia Uff A meleno me mola nada Tío ¿Qué es esto? Laser lift Laser beams built from the elevator to the side Causing damage A ver Ah Hostia De los elevadores No es nada worth it 5% el daño Vale Drone de rifle Venga Que alguien haga daño Me hace falta el escudo ¿Esto qué es? Liberas una trampa Que inmoviliza a los enemigos Vamos a pillar habilidades nuevas Por verlas ¿No? A ver Me están reventando Una probabilidad de liberar Un Un rayo Cuando pillo una gema Una gema de experiencia Ah, el escudo Gracias Había una habilidad nueva Que no vi Abusamos del elevador ¿Me está buscando el boss ya? Incrementa todas las probabilidades Incrementa todas las probabilidades Incluido crítico y eso No No, supongo que es la probabilidad Que me suelten vida Y cosas de esas ¿No? Voy a pillarlo Es nuevo Vale ¿Cómo me enfrento al boss? Si voy a melee Incrementa duraciones Incrementa regeneración de vida Dale Cajita ¿Esto qué es? Ah, la gravity trap ¿No? Crítico No me mola nada el axman Tío Buah, no me gusta nada el axman Drone de napal Ah, que puedo mantener aquí el elevador ¡Mira, mira, mira, mira! Me muero, me muero, me muero Vampirismo Incrementa el vampir... Vale Uh Entiendo que me curo pegando, ¿no? Regeneración No tengo nada de esto, eh Eh Ya está, recuperarnos la vida Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba Voy a subir otro vídeo a este juego Al canal secundario Por si queréis verlo Lo enlazo en la descripción Si estás viendo este Ya está publicado el otro ¿Vale? Y quiero ver un poquito más Lining... Dame este Me muero Gente Quiero probar los otros personajes A ver si tienen diferentes habilidades Quiero llegar lejos Quiero llegar a una oleada súper... No sé Veinte minutos de partida Por lo cual Si estás viendo este vídeo Te pongo otro en la descripción Echale un vistacito, ¿vale? Y recuerda añadirlo A tu lista de deseados Me voy a morir Me muero Hostia, es que el axman Es jodido Es jodido, ¿eh? Si me ha roto la plataforma Y me he caído encima No me he llevado nada No me he llevado nada Noventa... No me he llevado nada Vale, pero ¿cómo consigo los otros materiales? Me ha gustado nada el axman, tío Es que iramelee... Mira, tienes más daño crítico Y más probabilidad crítica Pero... No tiene arma Explota cuando recibe daño ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este personaje? A ver, hay que reconocer Que los personajes son originales, ¿eh? Nueva arma Rocket Swarm Enjambre de cohetes Increase... ¡Ay, mira! Esto hace combo con esto Pero lo que quiero saber es cómo Conseguir la evolución Big 2 Evolution ¿Cómo se conseguirá, no? El escudo Los láseres del elevador Los láseres del elevador son pochísimos Tendrá un nivel máximo las habilidades Pero escúchame Así voy a acabar muriendo Mida máxima ¡Ey, cajita! ¡Dodje! Vale, hay que ser bastante defensivo, ¿no? Más doje Adiós, boss Entiendo que hay que jugar a la defensiva Incrementa el daño de explosión Pero debería tener algún tipo de reducción de daño, yo creo, ¿eh? Es que loco ¿Cómo sobrevives a esto? Drone Napalm Experiencia Drone Napalm Me estoy yendo a la verga, ¿eh? Hay dos flechas Ah, no Me decía, hay dos flechas Una es mía Regeneración Regeneración Vale, me voy curando poco a poco, ¿eh? 149 152 Los enemigos son más fuertes Maravillosos Me pegan de 21 ahora Blast Damage Este me va a morir ¿Cuánto vida tengo? 77 Estoy fuera O sea, mi única forma de matar es con los cohetes Voy a continuar Voy a morir, ¿eh? ¿Puedo quedarme aquí? Aunque me caen enemigos de arriba Pero Qué sucio Aquí hay un rayo Drone de rifle Doge Vale, los drones hagan su trabajo Y los cohetes Mientras tanto Yo me quedo aquí Full ratita Qué rata sucia soy El boss me está mirando No vas a subir No vas a subir Te vas a quedar ahí atrapado Si me quedo a esta altura No puedes subir Ahí hay vida, ¿eh? Luego la pillo Cuando muera el boss Lo único que Voy a cumplir el objetivo del mapa Antes de matar al boss Entonces tendré que seguir Ir a la siguiente fase ¿Ves? Continúo Full rata no, cabrón Full estrategia ¿Puedo pegarme? Cuidado, que no bajes lo suficiente Para que suba el boss Que la cagamos Los enemigos Los enemigos son más fuertes Condown Duración de qué? Del boost Velocidad La pida a cooldowns Daño Cada disparo Relentiza a los enemigos Nada de la pida críticos ¿Se ha muerto el boss? Doge Cohetes Venga, más experiencia Me hincho No Los de las granadas No, tío Más experiencia Voy a caerme aquí Hostia Hostia Se me jodió la estrategia Se ha ido a la mierda La estrategia ¿Por qué no me dan las evoluciones? Nada para el drone Más experiencia Va Doge Me cago con Dios ¿Qué ha pasado? Me parece que escucha como un grito Más experiencia, no El rifle ¡Ah! Nada para el más crítico O blast Nada, nada para el No, escuchadme Que al final Llego más leo Con este personaje Que con el del rifle Vale Pues viene boss Hay un boss ahí arriba ¿Eh? En tres generaciones Quiero curarme Quiero curarme Y sigo ¿Eh? Mientras no hayan granadas Mi estrategia está clara Un segundo Que hay una cajita aquí Nada para el drone Vale, ¿y el boss dónde está? Está ahí abajo Pone Danger El boss Míralo Toma, tonto Tiene poca vida Tiene poca vida La que le está cayendo La que le está cayendo La que le está cayendo ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero! ¿Qué ha pasado? Vale, relájate Ah, que era un suicida Había como granadas ¿No? Danger, danger Ah, son suicidas Van como con mierda No, no No van con mierdas Perdón Tienen bombas Me piro, me piro ¡1400! ¡Hemos conseguido del otro! Claro, tienes que avanzar bastante Fase 4 de 10 ¡Vámonos! Upgrade Lift speed ¿Esto es el ascensor? ¿Puede ser? Saltar Knockback Re-roll Re-roll Entiendo que es recargar ¿Verdad? Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de re-roll Y aquí 4000 Pues Tamaño del cargador Quizá Probabilidad crítica Está bastante bien, ¿eh? Duración de Habilidades, puede ser Calldowns Y Más al daño Gente Adenar in Rampage Me ha molado un montón Voy a subir otro canal secundario Lo tenéis en la descripción Y también tenéis el juego, ¿vale? Recordad que es un vídeo patrocinado Y a mí me ayudáis un montón Si le hacéis click al enlace Y lo añadís a vuestra lista de deseados Es maravilloso Tenéis otro vídeo en el secundario, ¿vale? Quiero ver más Quiero ver los otros personajes Y quiero llegar a la fase 10 A ver qué pasa Chao 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 Gracias.